Hay un cantante español, inglés español, que se llama Albert Hammond. A ver si recordamos estas lindas canciones, si cantamos juntos los que se acuerdan. No siento miedo ni dolor, no sé siquiera qué pensar ni hablar, no siento miedo ni temor. Dándome tu amor, me ha entregado tu verdad. Ya no existe más que no pudiera desear. Soy de una nueva dimensión de ti. Ven, solo duerme junto a mí. Solo necesito poder respirar para amarte. Necesito poder respirar para amarte. Solo el aire me puede ayudar. Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencias ciertas que me engañaste. Aunque nadie te amaba igual que yo. Lleno estoy de razones pa' despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Si allá en el otro mundo en este infierno encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre a mí. Si allá en el otro mundo en este infierno encuentres gloria. Dile a quien te pregunte que no te quise. Dile que te engañaba que fui lo peor. Echame a mí la culpa de lo que pase. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Si allá en el otro mundo en este infierno encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre a mí. Si allá en el otro mundo en este infierno encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre a mí. Tal vez te estés llorando al recordarme. Y estreches mi retrato con frenesí. El eco adormecido de este lamento. Hace que estés presente y en mí soñar. Tal vez te estés llorando. Tal vez te estés llorando mis pensamientos. Tus lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento. Y el eco adormecido de este lamento. Hace que estés presente y en mí soñar. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos. Ansiedad de tener tus encantos. Y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos. Y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tener tus encantos. Exectad de tener tusbonas. De tenerte en mis brazos. Lindos recuerdos, muchas gracias. Albert Hammond.